Muchas intervenciones estadounidenses son justificadas por la presencia de terroristas en países de Oriente Medio y de África. Pero lo que muy pocos saben es que estos grupos insurgentes son entrenados, financiados y apoyados por la nación norteamericana. Si les cuesta creer esto de nosotros, vean con sus propios ojos como altos funcionarios del gobierno de Washington admiten haber creado estos grupos. Veamos el siguiente trabajo realizado por nuestro compañero Josué Castillo como parte del seriado de intervencionismo de los Estados Unidos. Estas fueron las palabras de la para ese entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton. Se refería a Muammar Gaddafi, el líder libio quien fue asesinado por mercenarios y grupos rebeldes financiados por Estados Unidos. Libia quedó sumida en caos y miseria. Contrario a lo que era tras los 42 años de gobierno de Gaddafi, quien posicionó el país con el nivel de vida más alto de África. Esta no sería la primera vez que Estados Unidos financia grupos mercenarios, quienes figuran como marionetas que usan para intervenir países con la excusa de liberarlos. Nosotros tuvimos un gran déficit de confianza, en parte porque los Estados Unidos tuvimos, para ser honestos, hemos ayudado a crear el problema. Ahora estamos luchando. ¿Cómo? Porque cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos esta idea brillante de que íbamos a venir a Pakistán y crear una fuerza de Mujahideen, equiparlos con misión de estrellas y todo lo demás, para ir a los soviets de afganistán en Afganistán. Y nosotros fuimos exitosos. Los soviets de afganistán, y luego dijimos, bien, bueno, dejando estas personas traídas que eran fanáticos en Afganistán y Pakistán, dejandolos bien armados, creando una messa, frankly, que, en el momento, no reconozca. Nosotros íbamos tan contentos de ver la Unión Soviética, y pensamos, ok, fine, estamos bien ahora. Todo va a ser mucho mejor. Ahora, si miras, las personas que estamos luchando hoy, estuvimos apoyando en la lucha contra los soviets. También tenemos una historia de, como, de ir a y a y a de Pakistán. Quiero decir, recordemos aquí, las personas que estamos luchando hoy, lo financiamos hace 20 años. Luego de la agresión militar a Libia, realizada por la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, la cifra de desplazados ha aumentado a más de 500.000 libios. El país está sumergido en los conflictos entre facciones políticas armadas del este y la capital, Trípoli.